Hola, bienvenido. Ahora vamos a crear un componente muy sencillo donde le vamos a pasar props y vamos a ver cómo podemos obtenerla desde nuestro setup. Y es realmente sencillo, pero si no lo conoces no sabrás por dónde empezar. Lo que vamos a hacer es pasar una serie de props desde el home. Vamos a pasar aquí, por ejemplo, name. Vamos a poner cursos desarrollo web. Y, por ejemplo, mi edad, 39. Con esto, desde este componente vamos a poder definir las props de la misma forma en la que lo hacíamos anteriormente. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner name y vamos a poner que va a ser un string. Y también vamos a poner la edad y vamos a decir que va a ser un número. Y de esta forma tan sencilla ya podríamos acceder aquí y poner, por ejemplo, un h3 y ponemos nombre. Y a continuación ponemos edad. Y aquí utilizamos age. Fíjate que no necesitamos pasar estas variables desde el setup porque cuando las tenemos en forma de props, al igual que en Vue 2 y con la app y de opciones, tenemos acceso directamente. Así que si volvemos al navegador, fíjate que la información ya está llegando correctamente y si actualizamos y miramos el componente, veremos que en Profile with Props tenemos estas dos props que son las que nosotros estamos definiendo. La idea es, además de eso, aprender a saber que tenemos las props también disponibles en el setup. Y desde aquí podemos hacer un console.log de props y nos aparecerá la información de las props que podamos tener cargadas en este componente. Si venimos a la consola, veremos que tenemos aquí el objeto y si venimos a la información, al target, veremos que tenemos la edad y también tenemos el nombre. Es decir, si nosotros hacemos un console.log de props.name y hacemos exactamente igual lo mismo con la edad y actualizamos el navegador, fíjate que ya aparece la información correctamente. Aparece la prop curso de desarrollo web, que sería el nombre, y también la edad 39. Así que de esta forma tan sencilla podemos pasar props desde un componente, recibirlas, utilizarlas en el setup y mostrarlas también en pantalla. Un saludo.